Con esa destreza, con esa destreza, veo que eres malicia con usted ni cabeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu juego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito, como en las paredes de tu laberinto Decerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero despertar tu fe, no quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca Unos lugares favoritos, 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 baby Que olvides tu apellido, despacito HIT Voslucajte HIT FM HIT De lo cual Perdido HIT 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 Gracias por ver el video.